No importa el lugar, los acordes como el viento suenan por casualidad No hay una razón cuando un extraño sentimiento se transforma en la verdad Me acaricias con tus ojos, desde que te conozco ya nada es igual ¿Cómo decirte te quiero? Algo tan distinto, algo tan real Se dice amor cuando todo es presentir, cuando se desnuda el alma Cuando no quedan palabras por decir, se dice amor Cuando el tiempo nos engaña, cuando la felicidad es la libertad Se dice amor No importa el lugar, si hay una razón, cuál es el porqué Se dice amor Mío Basta Basta, bautita Basta, paremos con todo esto Es una locura Basta, basta, paremos No sé qué estoy haciendo Yo tampoco sé lo que hice No lo sé Es una locura Es una locura, bonita Te pido Te pido perdón Perdóname, Rosario Perdóname Es una locura Es una locura No 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 te vayas, por favor No es el todo bien Pero no creo que sea buena idea que yo duerma acá en tu cuarto Es que tengo miedo Pero ella se llevó al gato No lo va a traer de vuelta Vas a ver, va a estar todo bien Además, ella no se dio cuenta que te ibas a asustar ¿Y si vuelve a entrar el gato? Esa chica Para mí siempre va a ser Miranda Porque es muy parecida Aunque se llame Cecilia Y además tiene el gato Y el gato puede volver a entrar Y yo estoy sola Y tengo miedo Y me siento mal Pero bueno, si no Me voy a dormir a lo de mi hermana Y le... Pará, pará No, pará Tranquila Es tarde y tenés que descansar Me quedo Gracias En esta casa no tengo a nadie en quien confiar Podés confiar en mí No voy a hacer nada que te incomode No se trata de confianza Se trata de prudencia Para mí se trata de miedo Perdóname, creo que es miedo Miedo que nos paraliza Miedo que nos congela El miedo que nos convierte en estatuas De nuestros propios sentimientos No, no, momentito No te confundas Mirá que las estatuas Tienen vida Tienen alma A pesar de su inmovilidad A pesar de su aparente frialdad Yo no niego tu vitalidad Ni tampoco tu pasión Pero permítime que me detenga en tu... Prudencia Sí, sí, sí Es prudencia Es prudencia Es prudencia Porque... Porque a mí me gustaría... Me gustaría quedarme... Quédate No puedo ¿Por qué no? No puedo Me gustaría tallarte Pero no debo Me gustaría... Ay, qué... No sé Tantas cosas me gustaría Son muchas, muchas, muchas Ya se me agolpan Se me agolpan en la cabeza Me confunden Me detienen Me traban Yo no quiero que te detengas Ni quiero tampoco Que te sientas presionada por mí Entendeme No quiero que tengas miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Del camino ¿Entendés? Tengo miedo De tropezar De equivocarme De la piedra Bueno, yo no quiero ser un tropiezo Para vos No lo quiero Tampoco quiero que sea un error En tu vida Este encuentro Y quiero Que las únicas piedras Que yo te ponga en tu camino Sean estas ¿Entendés? Estas Las que vos puedas tallar Con tus manos Permitime Que te haga perder ese miedo El día que vos quieras A la hora que quieras En el lugar que vos eliges Ay, Salvador ¿Cómo entraste en mi vida? ¿Cómo hiciste? Porque soy tu salvador Mirá Y Salvador Salvador es el que cura Salvador Salvador es el que rescata Salvador es el que salva Salvador Salvador Espero entonces No ser yo Tú Dolores Dolor Sí, es cierto Tu nombre va como Ligado al sufrimiento Pero por eso Yo adopté una postura Dije que para mí Siempre serás Dolores Bueno Y ahora Me voy porque El partir es una virtud Interesante de cultivar Bueno, hagamos una cosa Aprendamos juntos a cultivar El llegar El estar Y el quedarse Que así sea Yo te voy a esperar ¿Qué me quieres contar? Habla despacio A Caperucita No se la comió El lobo Caperucita Anda por el bosque Buscando el camino Para llegar a la casa De su abuelita Trayendo una canasta Con flores Hay que perdonar A Caperucita Porque si ahora Te pone triste Un día Te va a poner Una sonrisa Que te va a llenar La cara de colores Espera, espera No entiendo Vos sabés algo Que yo no sé ¿Qué me querés decir? No te entiendo ¿Qué me querés contar? ¿Qué sabés? ¿Qué es Caperucita? ¿Qué haces acá? Vamos Dale, dale Ella Me quería decir algo Quiero decir que vos sabés De qué se trata Ella está loca Vos te estás olvidando de ella Y vos te olvidás que yo trabajé acá Que sé cómo es Vivi Que sé que no habla de más Lo que sé también Es que no tendría que haber venido yo Eso sé Y lo que yo sé Es que además de Maggie Podrías preguntar por mi vida, ¿no? ¿O no te importo? Decime dónde está mi hija ¿En qué lío Nos metiste, Catalina? No No le eches la culpa a Catarina Porque Catarina No nos metió en ningún lío Vos Y yo Nos metimos solitos En este lío Me siento mal Me siento mal No sé cómo voy a mirar A José Luis A los ojos Esto forma parte De nuestro pasado De cosas Pendientes que están A pesar de que uno eligió A otra persona Están pendientes Vos me estás escuchando Me siento mal Me siento infiel Me siento culpable No tiene justificación Tiene justificación Tiene justificación Porque no lo buscamos Ni vos Ni yo Lo buscamos No lo buscamos Se dio No somos dos desconocidos Tenemos Tenemos una historia Tenemos Un pasado Tenemos una hija Y ¿Y? Y además tú mismo la fuerza De pararlo ¿Lo paramos o no lo paramos? Yo la quiero a Noel Y vos lo querés a José Luis Eso no está en discusión Qué bien Entonces Nada pasó No, no se trata No, no se trata ¿De qué se trata? No se trata eso ¿De qué se trata? Ya te lo dije Son cosas separadas No, espera No son cosas separadas Vos y yo Somos los únicos Que estamos separados Y evidentemente No estamos haciendo Las cosas bien Hay otras personas en juego Está Noel Está José Luis Que no se merecen sufrir Mientras tanto Vos y yo sí Parece que tuviéramos El derecho De dejarnos confundir Por algo que no sabemos Bien todavía que es No es así Y entonces Alguien se tiene que hacer Cargo de la cosa No, no, no Basta, basta Basta, basta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.